Un material revelador porque lo que muestra es la llamada que se hizo desde el hotel a la policía para avisar que Liam Payne, en los minutos antes a que cayera al vacío, estaba provocando destrozos y consumiendo drogas. Esto es lo que se dice en el audio del 9-11. Vamos a escucharlo porque es realmente revelador sobre lo que ocurrió. Un gran documento. 9-11, ¿dónde es emergencia? Hola. 9-11, ¿dónde es emergencia? Hola, buenas tardes. Mira, te estoy llamando de la hotel Casa Sur Palermo que queda en Costa Rica 6032. 6032 es capital, entre Arevalo y Cramer. Sí, correcto. Entre Arevalo y Dorrego creo que es. Bueno, nada, tenemos un huest que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien. Entiendo, me dice entonces que es Arecibo. Señor, ¿me repite el nombre del hotel, por favor? Señor. Está indicando que están todos alterados en el hotel, prestando atención a lo que está ocurriendo. Hubo muchas versiones sobre si existía la posibilidad de un suicidio, de que alguien lo hubiera arrojado. Se habló de estos incidentes, luego esto fue matizado por algunos investigadores, pero ahora con este documento lo que sabemos es que Liam Payne, en los minutos antes de caer al vacío, estaba provocando destrozos y, según la gente del hotel, producto del consumo de drogas. Las drogas que también se habrían encontrado en la habitación. Se están analizando, pero a simple vista parecían ser drogas. ¿Sabes qué me hace acordar? Esto, ahora, recién se me... ¿Se acuerdan del caso de la chica en Recoleta? Sí, de Emilio Rodríguez con Sáenz Valiente. En la casa de Sáenz Valiente. En la calle Libertad. Acá de lo que se habla es de una persona que estaba sola y que, instantes después de esta llamada, cae al vacío en un patio interno del hotel, aparentemente desde la ventana de su habitación del tercer piso. Ya nos va también a sumar Fermo Molinero.